Música Productores agrícolas del estado de Aragua recibieron este viernes créditos por parte de las autoridades en el segundo día del Exparagua Potencia 2015, evento que fortalece las áreas productivas y empresariales de la región. Para hoy en este momento vamos a hacer una entrega por 33.174.570 millones de bolívares, vamos a estar entregando en esta jornada para un total de 81 créditos. Y esto es para beneficiar a 113 compañeros dedicados a la agricultura de Venezuela. La banca pública agraria ha entregado 467.724.417 para un total de 311 créditos solo en el estado de Aragua. Esta es la Exparagua, la Exparagua Potencia es esto, es un diálogo permanente, es sentarnos de lado a lado, darnos la mano y avanzar juntos. Eso es la Exparagua, la construcción de Venezuela entre todos los actores involucrados. El secretario de gobierno destacó la importancia de la participación del sector privado para establecer acuerdos y alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo del poder popular. Yo estoy recibiendo un financiamiento del FONDAS para la siembra de 30 hectáreas de carabota, la cual vamos a desarrollar en los espacios de la base de aire libertador en Palo Negro, esta Baragua. El impulso al productor es muy importante, yo invito a todos los productores a que asistan a las instituciones del estado. Cuente el gobierno nacional, cuente mis compatriotas venezolanos en que yo como productor voy a darse descanso para ganar esta batalla de producción nacional. La Exparagua Potencia estará abierta al público de manera gratuita hasta el próximo domingo 4 de octubre y contará con la participación de más de 294 expositores regionales y nacionales. ¡Gracias!